De todo un poco ¡Ven la mesa! ¡Ven! ¡Eso fue el clavo! ¡Milagro! ¡Juntito! ¡Juntito! ¡Sube, Milagro! ¡Sube! 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 ¡Eso fue! ¡Ven, llégarse y de &ض! Anqueño de pequeña ¿Ven? ¡Eso fue su lindo! ¡Qué tiene Brita! ¿Y qué le salmonía? ¡E 환ja, semiría! Sube damal velo con la barbilla ¡Ven! ¡El chico llegue a París! ¡A Ree, blew,Жenlio! ¡Eso! ¡Eso fue el clavo! ¡Ven que Havana! ¡Sube! ¡Aviva la soltería! 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 que ya vieron de las fiestas que yo he sabido disfrutar en tarima del día de la secretaria que ya es el próximo lunes 26 o sea que no se pueden quejar entonces desde ahora usted comienza a buscar su ron brugal porque con brugal no vamos hasta el final a celebrar la secretaria vamos a durar la semana entera celebrando secretaria la gente le gusta mucho la gente le encanta este bonche lo disfrutaron el programa está bien cargado de felicitaciones bueno de todo un poco pero antes déjame darle la gracia a Ricky Novoa que me hiciera llegar su revista la de este mes cuatro bases preciosa preciosa revista preciosa muy bien hecha una de las cosas Ricky que más me gustó este mes fue ojeando la revista mira encontrarme yo ahí con lo que yo más quiero en esta vida a don José León Asensio el señor que hombre que está bello rozagante así me gusta verte don José precioso está ahí de nada una risa tan bella no 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 precioso de verdad que sí Ricky así que próximamente le voy a hacer una entrevista a Ricky porque viene con otras otras ideas otras cosas nuevas también te mando muchos saludos Ricky Ricky es como una hormiguita ay si trabaja mucho así es mira mundito estuvimos el jueves en la presentación del libro de Alma Portorreal entonces ella tú sabes que ya no se pierde le mandó esta cartita nos llegó el viernes tempranito que es algo muy personal gracias Alma por la cartita Alma tuya y mía preciosa presentación de su libro le quedó bellísimo un poder de convocatoria que tenía mi hermana que para que le cuento ahí no hizo falta nadie solamente el que estaba yo no cabía nadie porque no cabía más nadie eso estaba lleno estaba lleno pero me puse muy contenta mundito porque ver la familia junta que es una de las cosas más que yo me gusta seguir de la familia y de las amistades la unión familiar eso donde está la unión familiar no hay más nada que pedir más nada que pedir más adelante van a ver la puesta en circulación del libro donde yo le hago una cortita entrevista para después disfrutarla al máximo porque con Alma hay que hablar mucho porque ese libro de cómo conseguir pareja y cómo mantenerla ya ustedes saben que eso hay que leerlo por lo menos ya yo lo leí el libro me encantó mira mundito tenemos que unirnos al dolor de mucha gente pero quiero dedicarle este programa a la señora a la periodista de Telecanal en Santiago Aridia Taveras que ya está ya la sacaron de cuidados intensivos ya está recuperándose en una habitación del Hospital Home de Santiago pero este vamos a pedirle a Dios por su pronta recuperación que yo espero que así sea doña Aridia estuvo malita y con la gracia del señor todo va a salir muy bien hablando de de cosas tristes si pero te digo la muerte de la muerte de don Ángel Miolán el tronco del PRD si señor un tronco como dice como dicen aquí el tronco cayó el roble más viejo del PRD uno de los hombres más serios que tenía en un escrito de Tomás Vidal en el Nacional habla sobre la muerte de don Ángel Miolán yo que lo conocí yo me uno a la yo conocí a Miolán a la familia pues yo conocí a su hijo tú entiendes lo traté mucho que seguía a su hijo que tenía su agencia claro que sí tú sabes que yo conocí a Miolán en Nueva York en el exilio o sea que yo conocí a Miolán bien siendo imagínate eso fue en el 50 y pico yo no había nacido no en el 50 y pico hace eso ay Dios pero tengo entendido que fue un hombre que conocí a Miolán fuera de serie muy serio y cuando nos juntamos aquí en el país recuerdo como ahora porque él era el secretario general del PRD me manda Miolán a restauración eso fue en octubre del 1961 me manda Miolán a restauración a formar la seccional del PRD en restauración me manda con mano y le digo yo compañero y que hay el dinerito de la guagua y me dice no ningún dinerito para la guagua aprovecha de alguien que vaya para para restauración o aprovecha de un camión que vaya para allá y ustedes se van en el camión que ya hay un compañero en restauración esperando qué diferente ahora que van en una yipeta se hospedan en un hotel ese era el PRD de antes de cuando Ángel Miolán qué diferente a ese PRD de hoy así que en paz a sus restos los restos de Ángel Miolán así es igualmente también ya por fin está descansando en paz tú sabes que también murió sí exacto también la clase artística está de luto también señor increíble Arturo Rodríguez Fernández un muchacho joven pero tenía dos o tres días en cama le había dado el dengue él tenía dos o tres días en cama murió de un infarto pero él tenía dos o tres días en cama porque tenía el dengue ahí mi madre pero como un muchacho con el dengue estaba solo en su habitación bueno la hermana porque él acostumbraba a ir a desayunar son de la mamá y no fue qué pena una barbaridad bueno pero como dicen que el show tiene que seguir vamos a decir que los dueños del circo ya están en su show otra vez volvió Juanita volvieron el viernes sí señor así que aquellos que estaban celebrando le duró a poco la fiesta y yo me alegro cuando sacaron a los dueños del circo del aire yo me acordé que una vez aquí vino una española llamada Encarnita Sánchez señores Encarnita llegó a este país y eso fue una bulla y una cosa y una chulería desde que Encarnita comenzó a pegarse el diablo el juidero se unieron las productores de televisión y hasta sacaron una asociación de productores de televisión y ahí salió Encarnita volando la sacaron de la televisión señores tuvo que decir papá y Encarnita los dueños del circo un programa de farándula le ha caído el diablo arriba los muchachos están pegados y ahora todo el mundo quiere sacar a los dueños del circo del país los dueños del circo lo que hablan es de farándula yo me acuerdo del programa de todo un poco en la radio que tenía sesiones de chisme la chismosa era Adamil que de Puanamaría y había un eslogan que decía el que no quiera que se sepa que no lo haga bueno aquí quieren hacer la cosa y que no se dejen un programa de farándula ellos no se meten en política ni hablan de política así que señores aplíquense ese eslogan el que no quiere que se sepa que no lo hagan así que los dueños del circo con un chisme de cuidado ¿verdad? sí porque en lo de Vinicio y en lo de Jackie metieron la pata pero en lo de farándula está bien sigan dando fundazo no es que le den a las mujeres pero sigan ahí y los felicito ¡Ajá! ¡Qué rico! vamos a seguirla pasando bien desde el bar Brugal señores yo estoy contentísima porque cada semana yo oigo a los amigos con mucho entusiasmo de que ¡ay! me felicitaste me oí por televisión ¡Magnífico! esa es la idea de que ustedes se sientan bien a pesar de todo los sigo amando igualitos a todos mañana lunes 19 se lo decía señores que estábamos terminando el mes y estamos ya la próxima semana celebrando secretaria usted sabe ¿usted sabe cuál es el nombre del ron para celebrar el día de la secretaria? mírelo ahí Brugal así que desde ya comiencen a buscar sus principales ejecutivos de la casa Brugal para que comiencen a disfrutar con tiempo la semana es fantástica yo la cojo una semana antes no solamente el día 26 una semana antes a celebrar secretaria ya usted sabe ya ustedes vieron como yo comencé mi programa esta semana yo le hice un resumen ahí pequeñito pero miren no se descuiden que lo que viene grande para que la secretaria bueno entonces el lunes que es mañana 19 vamos a recordar y a llamar por supuesto a nuestra querida amiga personal doña Josefina de Hernández que es nuestra amiga la esposa de un Gregorio Hernández cariñosamente Goyo Goyo sé que te van a llamar mucha gente pero yo no sé si hay agapena romana lo que sí sabemos es que yo espero que mañana tú te pases un día feliz junto a Josefina esta felicitación va de parte de la familia García completita contando con tu rubia así que ya tú sabes Goyo también vamos a recordar que mañana lunes 19 la señora Mónica Mónica Fuentes Gil bueno ya me hizo esta mujer abuelo a nuestros amigos Marino y Leda así que yo sé que ustedes me están viendo ahí que lo más importante cuando ustedes de verdad les llegue esa felicitación personal pero yo espero que ustedes como otros abuelos no se hagan sentir viejos ustedes le dicen a los nietos como yo tengo una amiga que le digan mami y papi y nadie abuela porque eso después lo pone viejo así que Leda y Marino ya ustedes saben entonces el martes 20 seguimos con muchísimo cariño a felicitar a Nadia de Olivero vamos a hacer que Fernando Olivero nuestro amigo gran hermano ejecutivo del Banco Popular Dominicano también haga sentir feliz a su esposa Nadia así que Goyo podríamos hacer como un encuentro entre Josefina Nadia como tú sabes va a ser falta alguien pero espiritualmente lo tenemos siempre en nuestros corazones pero vamos a juntarnos yo puedo decir que pueden venir para mi casa ya que en un mundito no puedo ir para allá entonces ustedes vengan para acá y lo celebramos aquí no hay problema entonces vamos a hacer también una gran felicitación a una amiga muy personal que yo tengo o que tenía porque cuando yo siempre digo que cuando las mujeres quieren llegar a ser primera dama o se meten a la política cambia muchísimo Angelita Vargas estará celebrando un año más de vida el martes que es la esposa de Miguel Vargas Maldonado Angelita García de Vargas nosotros pensamos tus grandes amigos Angelita que te han llamado bastante no sé si cambiaste el teléfono pero yo le dije a Franklin no la molestes más porque esta mujer ya cuando entran al paso de que la primera la más Angelita faltan tres años te lo vivo diciendo faltan tres años y no se sabe qué va a pasar no te haga el traje todavía déjame a Margarita que termine su 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 gobierno así que por lo tanto el martes a todos esos perredistas que andan atrás de Miguel para que lo pongan en lo puesto que se pongan donde el capitán lo ve el martes porque siempre yo he dicho que el que no es amigo de la mujer del jefe perdió todo así que ya usted sabe el martes todo eso lambón en perredistas llamen a Angelita para que Miguel se sienta contento porque Miguel es loco con su mujer así que ya usted sabe entonces el viernes 23 vamos a recordar hacer un brinde muy especial por una mujer muy especial a ella le encanta que yo le diga que es una mujer muy especial porque va a cumplir el año ella me dijo a mí que iba a celebrar un cumpleaños a todo dar en el country Yadira Morel Leonel no sé si eso sigue si ese cumpleaños sigue en camino pero lo que sí yo sé es a cinco orquestas en el Santo Domingo Country Club así que Yadira llámate con tiempo para ver si es en gym o si es en short que vamos a ir a tu fiesta porque tú me dijiste que era fuera de serie tu cumpleaños así que hermana páselo feliz o lo pasaremos feliz junto a usted también el viernes 23 voy a recordar también un brinde muy especial voy a hacer por alguien muy especial que comparte conmigo mi casa que es la amiga que yo tengo aquí en mi casa mi compañera donde Mundito y yo nos sentimos muy felices de tenerla que es la niña cariñosamente como decimos la niña pero ya tú sabes la niña está de cumpleaños y tenemos que hacer algo también el viernes 23 así que niña que te puedo decir nada te queremos mucho y nada salimos adelante como Dios lo proponga no hay problema entonces el sábado 24 voy a recordar con muchísimo cariño a Manuel Pichardo no sé Mercedita donde estará Manuel llámalo y ale saber que yo lo felicité porque de verdad no sé en qué agencia está en estos momentos y dónde está trabajando también vamos a recordar con muchísimo cariño a una cariñosa amiga Michelle Flores quien fuera bailarina cantante de las chicas del can cuando eran las chicas del can porque eso después que se fueron esas tres mujeres que yo lo voy a poner ahí ahora eso jamás ha vuelto ser chicas del can para recordar como dicen que recordar es Videl vamos a recordar la rubita del medio es Michelle Flores quien estará celebrando un año más de Videl el sábado y yo para refrescar la mente a esos hombres que dicen como que quieren y no quieren porque los hombres están de hipócrita como que quieren verla y no quieren verla pero miren qué época para que ustedes recuerden dale para allá que tiene frutos ese es el señor del truco y además ese hombre toque ese acordeón que me desmaya me pone grave me hace que baile con el sazón con que toque ese acordeón acordeón las chicas del can del can vieron 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 que eso es lo que se llamaba un grupo acoplado y bonito bueno cuando Corporan se enamoró de Gisela ahí en esa tarina imagínense ustedes si esa época no era buena de todas maneras ya para terminar vamos a recordarles también que el sábado 24 la bella de la alfombra la única mujer que yo siempre he dicho que es bella preciosa una mujer que donde quiera que llega para el tránsito y yo le he puesto la mujer de las alfombras de Acroarte que es Georgina Dulú una mujer encantadora Georgina tú haces mucha falta en la televisión así que proponte rápido una propuesta para cualquier canal porque hace falta belleza no te lo digo por mi verdad porque yo me siento buena y hago mi cosa como yo quiero pero tú haces falta porque tú eres bellísima así que a ustedes amigos televidentes pasenlo todos muy feliz hasta la próxima semana y siganla pasando bien de todo un poco presentan a milagros García en para ti mujer buenos amigos después de pasar una noche encantadora feliz junto a la familia Portorreal a todos sus allegados en la puesta en circulación del libro de la licenciada Alma Portorreal que se llama cómo conseguir pareja y cómo mantenerla yo me siento más emocionada que la autora definitivamente así que vamos a ver cómo me sale esta entrevista porque Alma no te puedo negar que estoy muy emocionada feliz de todo este encuentro y de tu triunfo de verdad está de más preguntarte cómo te sientes después de este acto ay igual que tú muy emocionada muy contenta con el respaldo con el apoyo tantas demostraciones de cariño y de afecto sí me siento muy bien sé que decías que después de 35 años trabajando con pareja formando matrimonio arreglando los divorcios yo quiero preguntarte cuál ha sido el toque el toque que te hizo realmente pensar en esta obra bueno porque es que cada día se están destruyendo más rápido que antes las parejas los matrimonios la relación con los hijos en general y fíjate que el libro comienza con que nos mejoremos nosotros como persona individual cada uno inclusive antes de conseguir la pareja de meternos en la pareja porque tenemos que partir que nadie puede dar lo que no tiene entonces la mayoría de los problemas que nosotros tenemos es porque tenemos muchos problemas de nosotros no resueltos de nuestra familia de origen y entonces bueno pues eso fue lo que me motivó realmente que la gente se sane primero como persona y luego entonces ya de una manera como pareja puede hacerlo mejor después de hablar con la licenciada tenemos que decir que estamos hablando con la doctora ¿se puede decir que vendrán más libros? bueno ya de hecho tengo una propuesta para poner casos que se han resuelto en la consulta o sea cómo pasaron y cómo se fue la resolución final entonces creo que sí que voy a trabajar en eso ahora sí claro claro ¿qué tiempo te tomó hacer este libro? bueno me tomó más de un año bueno sí entonces sí tengo pensado eso ya tengo ese proyecto de pacientes y los casos y cómo han terminado porque tengo muchísimos testimonios también de cartas tarjetas y yo todo lo guardo yo tengo dos álbumes llenos de testimonios y de cosas que me mandan a decir los pacientes cómo les ha ido en su vida y en fin es muy enriquecedor y yo creo que puede ayudar a otras parejas que están en su misma situación eso es lo más importante que en este momento donde se necesita tanto consejo para las parejas principalmente no las de antes sino la juventud de ahora que tanto lo necesitan yo pienso que este libro ha venido a llegar en el mejor momento aparte del mejor momento de tu vida y de tu familia pero también del país que lo necesita así mismo y fíjate milagro una cosa que yo he visto mucho es la capacidad de perdonar como que se ha ido perdiendo y yo siempre he dicho que antes había una frase muy famosa en el tiempo que nosotros estábamos bien jovencitas que era amor es no tener que pedir perdón y la persona que dijo esa frase no tenía absolutamente ningún conocimiento de las relaciones humanas porque el día a día es un perdonar constante a todo el mundo a la familia al esposo a los hijos a los empleados a los amigos que nos quieren mucho pero a veces nos hieren entonces tenemos que tener esa gran capacidad de perdón para poder seguir adelante y en las parejas se necesita sobre todo mucho más esa capacidad de perdón porque venimos de hogares diferentes de familias diferentes con una dinámica diferente entonces eso es lo más importante yo creo el perdonar con esa palabra el perdón que es la más importante te deseo lo mejor Alma de verdad de verdad me siento feliz de haber compartido contigo en tu primera obra cómo conseguir pareja y cómo mantenerla eso es importante gracias a ti también que siempre has estado conmigo en todos los momentos te lo agradezco mucho de verdad gracias a ti reportando 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 muchas gracias a ti remember ¡Gracias! ¡Gracias! Es para mí un verdadero honor, un gran privilegio y un legítimo orgullo dirigirme a ustedes en el marco de la 17ª Premiación Jefe del Año 2009-2011 de la Asociación Dominicana de Secretarias y Asistentes Empresariales, que es una importante afiliada a la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarios. Todos nosotros somos muy conscientes de la significativa labor que han ejercido y ejercen las secretarias en las empresas mediante su trabajo diario, lo cual es un factor muy relevante del desarrollo económico de las sociedades en sentido general y de la República Dominicana en particular. La función secretarial, que se sustenta en la discreción y en la confianza, justifica muy bien la afirmación del escritor suizo Boris Metrenlini, quien dice que las abejas solo trabajan en la oscuridad, el pensamiento solo trabaja en el silencio y la virtud en el secreto. Y esto muy bien puede ser aplicado a las labores secretariales. En el ejercicio de las faenas diarias, la secretaria o el secretario, porque es una profesión no privativa solo de las damas, ejemplifica en aquella sabia máxima que habla por sí mismo. No todo lo que cuenta puede contarse y no todo lo que puede contarse cuenta. En la mayoría de las acciones de los ejecutivos está el trabajo paciente, constante, abnegado y callado de una o varias secretarias quienes organizan las faenas de la oficina, ponen en orden los asuntos del día y planifican las tareas de sus jefes, colaborando con ellos para la positiva marca de la empresa. Agradezco en mi nombre, en el de todos los ejecutivos del Banco de Reserva, de su personal en pleno y sobre todo de su deficiente equipo de secretaria, este altísimo honor y esta gran honra. Honra que recibo, no con los méritos propios que pueda tener, sino porque a través de quienes habla se ve representada toda la familia del Banco de Reserva, sin importar el lugar distante en que se encuentre cualquiera de sus miembros. exhorto a los dirigentes y miembros de la Asociación Dominicana de Secretarias de Asistentes Empresariales a que continúen desarrollando su fecunda labor en beneficio de las secretarias de la República Dominicana trazándose nuevas metas de superación para el presente y el porvenir de nuestro país. Muchísimas gracias a nuestro jefe del año, proclamado ya, jefe del año 2009-2011. Bueno, señores, ya vieron ahí, a don Daniel, rodeado por su secretaria. Ay, sí, lo dijeron, el jefe del año. Jefe del año. Si me hubiera tocado dar un voto, le doy 10. Sí, señor. Porque se lo merece. Tremendo jefe. Y tremendo amigo. Y también vimos la entrevista. Sí, señor. De la cifra alma. Sí. Tú sabes que yo tengo un comentario, pero no puedo hacerlo porque necesito tiempo para desglosar. ¿Queda algo de tiempo? No, 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 pero yo la semana que viene lo voy a desglosar porque voy a ver hasta si traigo una entrevista con el señor Ángel Dubergé. Para que me hable un poco, para motivar a las orquestas, sobre algo que leí que dice que el festival de merengue de Brugal vendrá con incentivo. Yo lo leí, lo que salió ahí en la prensa, pero quisiera como que me ampliaran un poquito más. Porque si es de lo que yo creo que es incentivo sobre las coreografías y esas cosas, debe ser maravilloso. ¿Por qué? Porque le va a dar la oportunidad a las orquestas. El señor Ángel Dubergé. El jefe es el que mejor en escena actúa. Para la semana que viene le prometo que este comentario va a ser un poquito más amplio. Hemos llegado al final por la noche de hoy. Yo espero que le haya gustado el programa. Nos vamos, pero antes debemos recordarle que el próximo domingo a esta misma hora, por este mismo canal. ¡Feliz noche! Que te suba a la repesa! ¡Es un gran colo! ¡Miragro! ¡Mudito! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Uh! De todo un poco